Bienvenidos a Vecchia. Puede que para muchos buscar pareja os resulte una tarea de lo más complicada, pero parece que con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales la cosa se ha puesto más sencilla. ¿Pero realmente es solo todo lo que reluce? ¿O es que Internet es un arma de doble filo para nosotros? Desde Vecchia hemos encontrado 5 aspectos positivos y 5 negativos de buscar pareja en la red. ¿Qué es la ventaja de la red? Empezaremos con las ventajas. Uno de los aspectos positivos que tiene la red son los filtros de búsqueda. Puedes encontrar a gente afín a ti gracias a que os guste la misma película, el mismo tipo de música o que vuestro sueño sea viajar al mismo país. Otro aspecto positivo que puedes encontrar en Internet es que puedes conocer a gente de todas las nacionalidades o de todas las culturas que jamás habrías conocido desde tu país de origen. Es ideal para las personas tímidas. Hay mucha gente que no se atreve a ligar en una discoteca y ve en Internet la mejor manera de encontrar a su media naranja. Otra gran ventaja de Internet es que puedes ligar sin salir de casa. Esto quiere decir que no hace falta que te tires horas y horas ante el espejo o que convenzas a alguien para que te acompañe a tu bar o tu discoteca favorita. Desde la comodidad del salón de tu casa y desde tu silla puede que encuentres al hombre o la mujer de tus sueños. Y por último, otra gran ventaja de Internet es que el abanico de posibilidades se multiplica. Esto quiere decir que puedes tener varios ciberamigos hasta que finalmente te decidas por alguno. Pero como todo no puede ser bueno, continuaremos con las desventajas. En primer lugar, podemos crearnos falsas expectativas sobre su personalidad. Esto quiere decir que la persona con la que hablemos nos oculte su manera de ser o su manera de actuar y finalmente cuando le conozcamos no tiene nada que ver con lo que nos ha dicho. Otra gran desventaja que tiene la red son las fotografías. Muchas veces conocemos a alguien que creemos que es atractivo o atractiva y cuando finalmente lo vemos en persona nos damos cuenta o bien que la instantánea era de hace muchos años o que ha engordado o que no tiene la altura que pensábamos que tenía. Otro de los grandes inconvenientes que tiene ligar por la red es que muchas veces contactamos con personas que no tienen resuelto o su pasado o su presente. Esto quiere decir que podemos hablar con gente que a lo mejor se acaba de divorciar o que ni siquiera está separado o que simplemente está atravesando una crisis de pareja. Otro aspecto muy negativo de buscar pareja en internet es que las páginas para ligar no son gratuitas y podemos dejarnos parte de nuestro sueldo en algo que no sabemos si finalmente funcionará. Y por último, el aspecto más negativo que tenemos de encontrar una pareja en internet es que nos puede resultar adictivo y podemos dejar poco a poco de hacerlo en la vida real. Debemos tener cuidado porque si seguimos por este camino tarde o temprano dejaremos de socializarnos. Y estos son los 5 aspectos positivos y 5 negativos que hemos encontrado desde Vekia. No olvidéis que lo importante es no obsesionarse con buscar pareja y que internet no sea solo vuestro único punto de encuentro con gente. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.